Lanzamiento de cápsula gel iniciado. Adelante, y si caes, recuerda, todos los días son buenos para morir por la democracia. Alma de apoyo en camino. Solicitando fortificaciones. Solicitando un sentinela. Solicitando un sentinela. Solicitando un sentinela. Solicitando apoyo aéreo. Libertad administrada. Solicitando un sentinela. Solicitando un sentinela. Silencio golpeado. Enviando un águila Ataque en curso Solicitando refuerzos Solicitud aprobada 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 10 minutos de misión 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 10 minutos de misión